En una operación interinstitucional entre la Policía, Fiscalía y Ejército se realizaron en Puerto Berrío 13 diligencias de registro y allanamiento en el barrio Divino Niño y zona rural, en donde según las autoridades fueron capturadas ocho personas por el delito de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional en el municipio de Puerto Berrío y mediante la realización de 13 diligencias de registro y allanamiento, lograron la captura en Flarancia de ocho sujetos por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y tráfico o porte de armas de fuego. Estas personas harían parte del grupo delincuencial común organizado, los del Divino. En estos allanamientos fue incautada un arma de fuego tipo revólver, munición y más de 100 dosis de estupefacientes. Dentro de estos capturados se destaca la captura de alias Lulo, quien sería cabecilla de esta estructura criminal. Según la Policía, además de alias Lulo, fueron capturados otros hombres con los alias de Negro, Orejimocho, Chichón, Julio Pecue, Cástulo, Osvaldo y Víctor, quienes estarían vinculados con actividades ilícitas relacionadas con el procesamiento, comercialización y distribución de estupefacientes. Asimismo, harían parte del grupo delincuencial Los del Divino. En los allanamientos fueron incautados un arma de fuego tipo revólver calibre 32, seis cartuchos calibre 32, diez cartuchos calibre 38, 32 gramos de marihuana, 64 gramos de clorhidrato de cocaína y un celular. Continuamos fortaleciendo las labores operativas para brindarle a la comunidad seguridad y convivencia ciudadana e invitamos a toda la comunidad a que por favor denuncie a la línea 123 cualquier tipo de información que nos permita anticiparnos a cualquier tipo de delito. Los capturados, los elementos y estupefacientes incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, en donde un juez de control de garantías definirá su situación jurídica.